Half-Life 2 y para atrás, o sea, cambiaron todos los FPS en ese tiempo y hasta la fecha. Bioshock no existiría sin Half-Life 2. Y ahí vemos armas y vemos cosas en Bioshock que son totalmente sacadas de Half-Life 2. Bueno, ahí está, hasta Death's Face, ¿no? Que tiene su propia Gravity Gun. Y eso nada más hablando de Gravity Gun, o sea, la historia. Súper cuidada. Aquí tenemos a nuestro personaje principal. Gordon Freeman. Que no habla y es súper carismático. Y bueno, en ese mismo año sale otro juego que en lo personal quedé totalmente enamorado de él. Nos llevaron para atrás en la historia. Nosotros habíamos jugado Metal Gear Solid 2 y llega Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Oh, man, güey. Sí, 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 sí. O sea, ya pensábamos que las gráficas del Play 2 habían llegado a su límite. Y no, llega este juego y sobrepasa el límite de cualquier juego que exista en el Play 2 en ese momento. Y deja del Play 2. Ya estaba el Xbox mostrando buenos juegos con excelentes gráficos. El GameCube estaba rompiendo madre con Resident Evil 4 y demás, ¿no? Pero Snake Eater se ve impresionante. Ahora, vamos a ver la historia. De tarde, ¿qué tal la historia de Metal Gear Solid 3? Pues es de lo mejor que te puedes encontrar. O sea, si no has jugado el juego, si no lo han jugado, se lo recomiendo bastante. Porque es lo mejor que van a jugar en términos de historia. Sabemos que, bueno, Metal Gear Solid es como jugar una película. El manejo de diálogos en ese juego es de otro nivel con respecto a las anteriores entregas de Metal Gear. Los personajes, si, por ejemplo, en el 2, de pronto, llega un momento en el que realmente no logras conectarte con el protagonista, con Raiden. Con Raiden. No hay esa conexión que, a lo mucho en media hora, ya tienes con Snake en Metal Gear Solid 3. Sí. Y, bueno, en cuestión del gameplay, pues, ¿qué se puede decir? Es el mejor juego de stealth que les hiciste. El stealth refinado. De hecho, mucha gente se la pela en pasar, el inicio, cuando tienes que avanzar hasta llegar... Con Zócalo. Sí, con Zócalo. Y mucha gente se la pela de entrada y pierde, y pierde, y pierde, y pierde, y pierde, y te agarra, y te agarra, y te agarra, porque todavía no le agarras la onda. Y dicen, oye, este juego, ¿qué pedo? No se puede pasar. Claro. Gameplay de sobrevivir, ¿no? Que no existían los otros juegos de Metal Gear, y que es una dinámica que de repente da un poquito de hueva estarte metiendo tanto a los menús, y estar cambiando de opciones, y que si te curas, que si te cambias... Comiendo rana y todo el pedo. Sí, sí. Comiendo rana. Sí, bueno, da un poquito de hueva de pronto, pero de todas maneras es tan profundo la manera como logró hacer toda esta conjunción de elementos para que realmente sobrevivas a toda esa misión larguísima. Y de hecho te crean la necesidad de muchas cosas, porque de repente, tú ya nada más volteas y dices, ah, ¿necesito comer? O sea, ya te creó la necesidad de ti como videojugador, aunque estés bien, aunque tus barras estén llenas, ¿no? Sí. Entonces dices, hasta el pendiente, ya, o sea, dices, o sea, traigo unas ratillas, o sea, traigo unas pinches snakes, y luego se te pudren, ¿no? Hombre, otro elemento que tiene que ser mencionado de Metal Gear Solid 3, las boss fights de Snake. Y las boss fights de Metal Gear Solid 3, Snake Killer, creo que son las mejores boss fights de toda la historia. Probablemente lo sean. ¿Y Andes? ¿Qué es lo boss fight que tiene ese juego? Bueno, esa es la boss fight donde tienes que cazar a tu enemigo, que en sí, ahí tú eres la presa. Claro. Tienes que salir de ese hoyo de ser la presa y todavía superar a tu enemigo para convertirte en el depredador. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿A las buenas como un cazador? ¿Por qué él te está tratando como caballero? ¿O lo vas a hacer a las malas? ¿A las malas? Ah, sí, 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 sí. Sí te da también esa opción, ¿no? Tiene tantas maneras de hacer esa pelea. De ser bien tranza, ¿no? Sí, se puede. Y apañarlo, machín. Si tú usas los Thermal Goggles, puedes ver por dónde pisa el cabrón y lo agarras en putiza, o sea, es más, puedes ser la canallada que salvas el juego, te metes al sistema de PlayStation 2, adelantas un año la fecha, regresas, cargas el archivo y de ahí está más que podrido. Ya está muerto. No, o te la puedes adelantar a la par. Y algo que también yo recuerdo mucho de Snake Eater, que igual y probablemente no he jugado en otro juego, es toda la secuencia final. Unas persecuciones larguísimas, súper entretenidas. O sea, empiezas con boss fight, con Bolgin, ahí inicia. Luego persecución, luego persecución, luego persecución. Luego destruyes un puente, luego Shagohut, luego Bolgin, luego persecución. Y luego persecución a pie. Y luego la mejor boss fight de la historia. No, y de hecho, qué brutal es, y si hago spoiler, disculpen, pero es que lo tengo que mencionar, qué brutal se siente darle el último tiro a boss. Sí, que te obligan a que seas tú quien presione el botón, ¿no? Sí. Metal Gear Solid 4 es de los mejores juegos que yo he jugado. No está en la lista porque sentimos que Snake Eater es mejor. Sí, sí. Ahora, sí es un juegazo, Metal Gear Solid 4. Pero sí, haz de cuenta que Metal Gear Solid 4 es Metal Gear Solid Fan Service. O sea, es para fans, nada más. Bueno, después de Snake Eater sale un videojuego que sí nos toma por sorpresa. Veíamos los gráficos, no lo podíamos creer, se veía muy bien. Y el GameCube saca Resident Evil 4. Shinji Mikami entrega La Revolución de la saga. ¿Entrega su obra maestra de su vida hasta el momento? Hasta el momento. Horas de juego. Sientes el juego que, güey, ha pasado muchas cosas, sigo avanzando y parece que todavía queda un chingo más. Y ojalá no se acabe. Es más, cuando llegas todavía a la isla, dices, no puedo creer que siga jugando esta madre. ¿Qué pedo? Si se termina aquí, no lavo de pedo. Y todavía duras un rato. ¿Cuánto tardamos en jugar Resident Evil 4 desde que no lo anunciaron? ¿Como 4 o 5 años? Sí. Y todos vimos ese juego que habían hecho antes. Y donde las gráficas ya eran muy cabrones. De hecho, se ve mejor las gráficas de eso al producto final. Pero veíamos que era Resident Evil. Tipo Resident Evil. O sea, es el círculo. Sí, porque Resident Evil 4 ya no es Resident Evil como lo recibíamos antes. No, no, claro que no, lo cambiaron totalmente. No, sí, deja el survival horror atrás y es un juego de acción. Lo cambiaron, fíjate, lo cambió tanto el gameplay, pero siguió manteniendo el feeling. Chino, y aparte de esto, y creo que Resident Evil 4 nos trajo pues una serie de juegos en los que se ha basado. O sea, la cámara en el hombro está en dos lados. Gears, Dead Space, Grand Theft Auto, Uncharted. Todos estos juegos son gracias. Todos los juegos estos donde necesitas dispararle algo. En tercera persona vas a apuntar con la cámara en el hombro. Esos boss fights en el Resident Evil 4, excelentes, excelentes boss fights. Muy buenas. Esas hordas de zombies. Claro, claro. Y esa es otra cosa, que ya no son zombies. Y no nada más por decir que bueno, ya no son zombies, ahora son plaga, pero es lo mismo. No realmente cambia la manera de jugar. Ahora, podemos decir muchas cosas de Resident Evil 4. Pero hay algo que sucedió ese mismo año. Y este juego está al final, cronológicamente, pero también está al final por una razón. Porque este juego es, para nosotros, el mejor de la década. Y ese juego es, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Vamos a empezar con muchas cosas. Un juego donde solo hay boss fights. El juego de la boss fight. ¿Qué boss fight? O sea, son los boss fights de que chingas a tu madre. Es que te lo convierte con una música excelente, perfecta. La música es brutal, o sea, totalmente tropezada. Te pone en los zapatos del héroe épico, ahora sí, ¿no? Ahora, quienes no lo hayan jugado o digan, bueno, ¿por qué Shadow of the Colossus está más arriba que todos los juegos que hemos mencionado antes? La historia es una historia de amor. Es súper sencillo, o sea, es súper sencillo. Y la manera como está contada también es súper sencilla. No necesitas saber nada, de hecho, o sea. Solo conmigo jugando y viendo cómo van pasando las cosas, lo vas comprendiendo. Y la historia, como dices, es sencilla, pero bastante impactante. Yo cuando estaba jugando Shadow, llegas con el primer Colossus y dices, ¡ay, cabrón, qué chingados estoy jugando! Pero cuando llegué con el tercer Colossus, fue cuando, para mí valió madre. Es este cabrón que trae como una espada, la entierra en la piedra. Una piedra. Te subes a la espada, empiezas a correr como pendejo, empieza la música y te la pelas. O sea, yo realmente estaba jugando lo que siempre había querido jugar. Pero, fíjate, que no sabías que era eso lo que habías querido jugar. No, no, no. Pues eso, no. Estaba jugando las cosas de leyendas. Nos toma totalmente por sorpresa el juego. ¿Qué es lo único que tienes? Un arco, una espada y un caballo. Y vete a chingar a esas madresotas a ver cómo, cabrón. Pero Shadow, cuando te lo terminas, sí te das cuenta que está conectado con Ico, ¿no? Quizás es uno de los juegos más difíciles de conseguir, o sea, conseguir una copia de Ico hoy en día es bien difícil y cuesta un chingo de dinero. Y una en buen estado, ¿no? O sea. Y fíjate, o sea, ¿qué nivel alcanzó Shadow of the Colossus que en cinco años no ha sido reproducido por nadie más? Nadie. No, nadie. Solo Sony con Fumito Bueda lo ha logrado. Eso lo hace un juego único. Eso lo hace un juego tan especial, tan chingón, que lo hace el juego de la década. Claro que sí. Indudablemente. Bueno, pues en sí hemos ya hecho nuestro recuento. Podríamos hablar dos, tres, cuatro horas de Shadow of the Colossus. No, y de cualquier juego que hemos listado. Y de cualquiera de estos siete. No, y cualquiera de toda la lista. Pero antes de terminar, quiero que cada quien me diga un juego que no dijimos aquí. O que está en la lista, pero que no lo mencionamos dentro de los siete, que cada quien tiene o guarda en su corazón porque le gustó mucho. ¿Cuál es ese juego? Silent Hill 2. Precisamente, ese juego fue mi motivo para comprar la consola. Una historia totalmente original. ¿Te ponen a James? Ajá, el vato más hardcore de la live. James, ¿te ponen a María? Toda esta ambientación, los finales, es genial, es precioso este juego. Vamos a hacer spoiler, me vale pito, pero o sea, juegas con el malo. O sea, juegas con el malo. Sí, pero está a ti tocado en la cabeza. ¿Está bien chido? Que te lo dicen ya hasta el último. Y luego está tocado en la maceta. O sea, cuando llegas a la parte de que quieres saltar al hoyo. Sí. Y luego, quieres saltar al otro hoyo. Sí. ¿Qué le pasa a este güey? A ti, cabrón, que lo estás jugando. Pero no hay otra opción. Bueno, bueno, chiqui. Devil Summoner viene de una saga muy extensa que se llama Shin Megami Tensei. Lo que básicamente tienes que hacer es decidir a quién vas a chingar. Si a Dios o al diablo. No, sinceramente, Devil Summoner es un juegazo. Casi nadie lo ha jugado. De hecho, toda esa saga de Shin Megami Tensei a lo mejor es muy pesada, pero entre los RPGs japoneses es muy, muy bien considerada. El juego que yo pienso que es el único juego que puede estar al 2x2 con Zelda es Okami. Todos los elementos del juego, refiriéndome dentro de su diseño, desde la música, la ambientación, los colores, el cel shading que tiene, el diseño artístico, la manera de jugar con la brocha, se siente fresco. Y bueno, yo quiero mencionar mi juego. Es un juego que es descargable para la PSN, en el PS3 y es Flower. Una experiencia diferente. Es un juego original. Sí, es un juego que yo cuando lo jugué, sí sentí algo que no había jugado. Tienen que jugarlo. Los que no lo hayan jugado, se los recomiendo. Estos fueron los mejores juegos de la década. Comenten, mándenos sus opiniones. Pongan los comentarios aquí abajo si alguno faltó, alguno que les guste mucho a ustedes. Y bueno, truodepunch.com. Hasta luego.